En el Meriendoceno, los días más importantes de la nación, se celebraban con un desfile militar, en el se exhibían todas las armas que tenían para mostrar al país vecino su fuerza y su poder, pero al final una farola bastaba para... en fin. ¡Bienvenida al Meriendoceno! Bienvenida a este programa que no tiene ningún premio Ondas. Ya han salido y a mí, a Suso Avalo, no le han dado ningún premio y a David Soto, en Blumitón, creo que tampoco te han dado ningún premio Ondas, ¿no es cierto, David? No, no puede ser. Es que no significan nada nuestros 10 suscriptores en YouTube. Es que no significan nada nuestras 80 seguidoras en Facebook. Es que no significan nada nuestros 40 seguidores en Instagram. Y crees que no voy a decir Twitter, pero lo voy a decir. Es que no significan nada nuestros 8 followers en Twitter. Pues en Twitter voy poniendo cosas, ¿eh? Y a veces son cosas divertidas, porque claro, las pongo yo. Es verdad que lo he visto. Lo que pasa es que nadie usa Twitter. ¿Quién usa Twitter? O sea, yo creo que si hay gente que usa Twitter, ¿por qué entras y hay gente hablando? Sí, eso es lo que me pasa a mí. Pero no entiendo, o sea, por qué siguen ahí. O sea, que yo nunca miro eso. Ya, de hecho, mira, no pensaba hablar de esto, pero bueno, está habiendo un cierto follón, está habiendo unas algaradas en Cataluña. Hay maravillas. Sí, igual te has enterado. Y no pensaba sacar el tema, pero es que precisamente yo ahora estoy siguiendo un montón de gente en, ¿cómo se llama? Facebook. En Twitter. Ah, en Twitter. En Twitter. Y entre ellas, pues, Nieves con Costrina. Nieves con Costrina es una señora, una mujer que tiene un nombre maravilloso, ¿no? Por esa apellida, con Costrina, que parece que tuviera, ¿no? Que tuviera algo adicional. Sí, y es... Una enfermedad. Algo así. Pero... Pero es una mujer que hace un programa maravilloso en la SER que se llama Cualquier Tiempo Pasado, fue anterior, sobre historia, pero lo hace así, muy simpático y tal. Yo la conocía de eso. Entonces me la encontré en Twitter, empecé a seguirla. Me la encontré en Twitter. Sí, menos mal que fue en Twitter. Estaba pensando que esa frase, en cualquier otro caso, ya estaría fatal. No, me la encontré y empecé a seguirla, ¿no? Mal. Pero en Twitter supongo que no pasa nada. Y la verdad es que la tía mete una caña, suelta cada cosa. De hecho, tenía este aquí, precisamente sobre el tema catalán, que dice... Se pregunta a Torra que qué dirá un historiador dentro de 100 años. Pues, ¿qué va a decir? ¿Qué es usted el peor y más insensato e incapaz presidente que ha tenido la Generalitat? Eso lo ve hasta Bob Esponja. Después remató, respondiéndose a sí misma, diciendo, le debió pasar apuntes al alcalde de Madrid. ¡Ostras! ¡Ostras! Que tu acceso al conocimiento sean los apuntes de Almeida. Sí, sí. Que tengas que fiarte de eso para poder hacerte una construcción fiable de lo que pasa. Pues sí. Almeida, muy bien. Y de hecho, después alguien le dijo, ah, no, que debe ser mejor Jordi Puyol. Y ella respondió, pues Jordi Puyol era un corrupto. Bueno, ahora no me acuerdo, no lo tengo delante. Pero Jordi Puyol fue un corrupto, robó un montón, no sé qué. Es de todo menos incapaz. Este es el nivel de Nibes con Costrina. Yo os animo a todo el mundo a que la sigáis y que escuchéis cualquier tiempo pasado o anterior. Y creo que tiene otro que es Acontece que no es poco. Y la verdad que está muy bien. Para hablar de actualidad, ¿no? No, de historia, pero... Ah, también es de historia. No, no sé, es de historia, es de historia. Su programa en la serie es de historia, los dos. Vale, vale. Muy bien. Muy interesantes. Y nada, eso, pues era lo... Esto es todo lo que voy a hablar de Cataluña porque, total, ya todo el mundo tiene una idea hecha sobre las cosas y intenté traerlo, pero no encuentro forma de tratarlo de forma cómica. Me parece todo muy terrible lo que está pasando. Así que ahí lo dejo. Traigo, en cambio, pues una serie de cosas. Por ejemplo, ahora, precisamente, con todas estas cosas terribles que están pasando, alguien en Facebook, pues aprovechó para poner y dice hay periódicos de buenas noticias, periódicos que solo traen buenas noticias, ¿no? Y hay dos. El primero es cuéntamealgobueno.com. La gente desesperada, ¿eh? Sí, sí. O sea, que de repente eso se convierte en un modelo de negocio. Claro. Y cuéntamealgobueno.com lo que quieren es darte buenas noticias. Entonces, ¿qué tipo de noticias nos encontramos? Pues de todo menos noticias. Todo son actividades. Exposición fotográfica. Una rinoceronte negra se queda embarazada en un zoo de Michigan. Un poema. Descubre el verdadero coste de un préstamo con esta calculadora. Han sacado un libro. Hay una señora que hace pan. Hay un cuento de un señor. O sea, es todo así. Se celebra el Día del Medio Ambiente en una noria. O sea, son cosas muy curiosas. Y el otro es sonbuenasnoticias.com. Entonces, antes de empezar este podcast, yo le he pasado esta dirección a David y le he pedido que escoja una buena noticia a ver si consigo encontrarle el lado malo. Porque la realidad es muy pertinaz. Y entonces, al final, por mucho que quieras poner noticias buenas, todas tienen un lado malo. Eso sí, lo haremos si te carga la página. Porque yo, cuando alguien dijo páginas de buenas noticias, la primera entraba, pero esta daba un error. Entonces ya fue maravilloso. Digo, vaya tela. Entonces, tienes... A ver... No, lo siento, lo siento tanto. A ver, ¿qué pasó? Es que estoy... No puedo evitar mirar las noticias. Es que estoy... Es que me hace gracia porque estoy tratando de entender cuál es la lógica de esta página, ¿vale? O sea, me gusta tu experimento y lo vamos a hacer enseguida, ¿vale? Perdona que de repente conquiste esto. No, no, vale. ¿Cómo puedes arreglártelas para que en un mundo en llamas, con extinciones masivas, cambio climático que amenaza la existencia tal y como la conocemos? Que en cualquier momento... Bueno, amenaza de Tercera Guerra Mundial, el ascenso del fanatismo religioso y nacionalista. De repente tú te las arreglas para decir solo cosas buenas. Y entonces me he encontrado esta ahora... Porque tú me la acabas de dar hace dos minutos. Sí, claro. Para que sea un poco... Sí, claro. Sí, pues hay una que he visto que pone el dato positivo. Entonces te da datos, ¿no? Y aquí pone el FMI eleva su previsión de crecimiento en 2019 en España hasta el 2,3%. Esta es una noticia de agosto de 2019, ¿no? Ajá. Entonces lo que hace es que deja este dato, lo deja ahí en su lista de datos positivos, pero no dice que hace cuatro días el FMI recorta su previsión de crecimiento en España. O sea, lo que hace es omitir completamente cualquier cosa que... Claro. Esto es un poco terraplanismo, ¿no? Pero bueno, la primera noticia que me gustaría que comentara Suso es la siguiente. Plácido Domingo celebra su 75 cumpleaños con Samson Ed Dalila. Bueno, yo creo que es muy fácil ver el lado malo, ¿no? Hombre, ponmelo un poco más difícil, porque... Simplemente que este señor sigue haciendo cosas. Es como que detienen las noticias hasta que se ponen un poquito... O sea, siguen dando las noticias hasta que las noticias se ponen turbias y entonces dejan de informar. Y dejan solo las cosas allí donde estuvieron bien. Y luego nos siguen informando. Plácido Domingo, que es un... Hasta donde sabemos, canta. Y no sabemos nada más en este periódico. No, no, no. Esto es lo que sabemos de Plácido Domingo. Pues va a hacer una cosa. A ver, pero si es que tiene otra. Plácido Domingo, concierto magnífico para becas musicales. Bueno. Bueno, eso está bien. Claro, es que estoy... Perdón, es que estoy en la pestaña de Cultura. Entonces tienes esta. La Embajada de España, en Costa de Marfil, entrega 2.300 diccionarios a profesores locales de castellano. Vale, tengo que buscarle algo malo, ¿no? Pues sí. Si quieres, sí. Pues yo creo que la parte negativa de esto es que obviamente están talando árboles total para un diccionario que hoy en día es un diccionario, ¿no? O sea, ¿por qué no les das una tablet y que ya, bueno, tampoco te estás solucionando mucho, ¿no? Bueno, la Policía Nacional desmantela un centro de distribución de drogas en un narcopiso en el Maresme. Ah, pero es muy fácil, porque eso será bueno para quien esté en contra de las drogas. Claro. ¿Pero qué pasa si hay alguien a favor? Pero eso es un emprendedor local. Claro. Eso es un autónomo que se va al paro. Bueno, voy a poner... Voy a ir más... Voy a la pestaña de solidaridad. Uy, me lo vas a poner fastidiado. Ostras, aquí vamos a pisar aquí uno de los charcos. A ver. La paz en Afganistán está más cerca. Eso, perdón. Bueno, te leo un poquito lo que pone al principio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho público su optimismo ante un posible acuerdo de paz. Bueno, yo creo que eso es... O sea, menos mal que has dicho Trump, porque yo estaba pensando que digo, ¿cómo voy a sacar que sea algo malo que la paz esté más cerca en Afganistán? Digo, vale, si lo ha dicho Trump, ya está claro. Es que no va a haber... Va a caer la bomba ahí. Si está Trump trabajando en ello, ya está. De hecho, esto me recuerda a una de las noticias que traía. Bueno, yo creo que podemos dejar aquí el tema de las noticias buenas. Va, venga. Y si acaso otro día... Hasta allá de tanta noticia buena. Otro día podemos seguir, si acaso. Y yo traía tres noticias sobre política para comentar muy rápido. Y una de ellas era que un tal Rafael Hernando... No sé si te sonará. Hombre, hombre, esa persona que trató de agredir a Rubalcaba en sede parlamentaria en el año 2005. Pueden verlo en el país. Ese señor, al que aquí llaman el senador del PP, porque claro, ya no es portavoz, ya se quemó el hombre, trabajó mucho. ¿Sabes que cobran un plus? Por peligrosidad, porque es que habrá mucha gente que quiere compartirle la cara. Bueno, la verdad es que te conviertes en un auténtico energúmeno cuando eres portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Sí. Entonces, es como que cobran más por erosión de imagen, porque ellos mismos saben que voy a tener que defender cada tontería. Claro. A mí me parece bien. Pues debe ser que algo te queda, porque él ya no es portavoz, ¿no? Él ya lo eligieron porque tenía un profil. Pues sigue, eso es una droga más, es una droga más. Una vez te metes en el PP a defender sus mierdas, ya no puedes parar. Entonces ahora ya es senador, que podía estarse tranquilo, ¿no? Retiro dorado. Estoy en el Senado, cobro pasta, nadie me va a venir a decir nada. Pero no, él decide mostrar su apoyo al paracaidista que chocó contra la farola en el desfile del 12 de octubre. Esto lo viste, ¿no? Sí, ¿no? Fíjate que antes teníamos aterrizaje, amerizaje, alunizaje y ahora tenemos a farolaje. A farolaje de emergencia. La palabra más que nadie. Bueno, ahí quedó mucho para mucha historia, que si la metáfora de España, que si rescatan antes a la bandera que a la persona. Bueno, el caso es que el señor Rafael Hernando, sí, Hernando, dice, todo mi apoyo y admiración para el cabo primero Luis Fernández Pozo. Él no tiene culpa alguna. Estraga ese apellido de Pozo. Cuando en la tribuna está presente un presidente en funciones como Sánchez, que todo el mundo sabe que es Gafe. Gafe lo pone entre comillas, no sé por qué. ¿Por qué? Cuidado, oh, cuidado. La culpa de que se estrellara el señor, el paracaidista, fue de Sánchez porque es Gafe. O sea, ni siquiera porque... Sí, irradiaba mala suerte. Claro, por mala gestión, ¿no? Siempre te puede estar allí, que está obligado además. Pero es culpa suya. Es tremendo. Este señor se está olvidando de cuando se cayó el helicóptero de Mariano Rajoy. Uf. Y Esperanza Aguirre ahí, esos yayos ahí siendo rescatados de un helicóptero volcado ahí. Pues sí, pues fue bastante gafe porque, bueno, en fin, no quiero leer más. Estaba Pedro Sánchez. Igual estaba Pedro Sánchez ahí. Piloto, te imaginas. Ahora revisas otra vez las imágenes y está ahí quitándose los cascos. Yo creo que tengo otra que me hace mucha gracia, pero voy a seguir antes por el PP porque el país, por alguna razón, hace unas semanas ya, publica una... No es una entrevista, pero publica unas declaraciones que no sé dónde hizo de Esperanza Aguirre. Esto es ya de septiembre, pero bueno. Y es todo terrible, es todo terrible, de verdad. O sea, incluso pensé, dice bastantes cosas bastante chistosas, pero no las voy a decir porque cabrean. O sea, pero esto es todo muy terrible. De hecho, bueno, se pone a hablar de la exhumación de Franco y lo que dice ahí es completamente terrible, ¿no? Lo más gracioso es que dice que Pedro Sánchez va a darle el gusto a Franco porque él quería ser enterrado en el pardo. Pero... Eso es como... Eso es un autoconsuelo raro que tendrá. Pero bueno, pero es terrible porque, bueno, hace unas cosas de... terribilísimas. Y ya dejo aparte del tema de Franco porque, claro, tiene una visión de lo que fue el franquismo muy curiosa esta mujer. Pero dice sobre el caso Púnica, por supuesto nega las acusaciones, y dice que ningún español cree que se haya llevado ni un euro ilegalmente. Claro, pero porque ella tiene un concepto bastante estrecho de lo que es el español. Entonces, sí, básicamente... Claro, digo, es que a ver si... Dice, no hay ningún... Dice, ojo, mira, no hay ningún español que piense que yo me he llevado ni un duro. Ella aún está en la peseta, igual que está con el franquismo, ¿no? Ni un duro. Y entonces, claro, yo digo, a ver si va a ser que yo no soy español, porque yo estoy convencido que se ha llevado mucha pasta. Vamos, pero a manos llenas. Claro, pero debe ser que no somos españoles, igual por eso tenemos tantos problemas para encajarnos en España. Porque no somos españoles, somos otra cosa. No somos, al final, el español es el corrupto. Claro, esa es una opción. Y la otra opción es que dice, no hay ningún español que piense que yo me haya llevado ni un duro. Claro, la otra opción es que ella sabe que hay españoles que creemos que se ha llevado un montón de pasta, pero un duro precisamente no. Uno no ha sido, ni dos. Ah, vale. Eso también es la otra opción que manejo. Yo a veces no... Sí. No, que yo a veces no puedo, menos que terminar dándoles la razón. Cuando ellos me dicen qué es lo que es España y qué es ser español, yo digo, pues efectivamente. Yo no formo parte de toda esta mierda. Sí, sí, es que si no hay ningún español que piense eso, yo no soy español. Pero yo no puedo sino estar contento, y con esto acabo con las noticias de política. Yo tengo que estar contento porque ya sabes que UPyD se une a Ciudadanos. Se une a Ciudadanos para ir en esta debacle maravillosa. Y entonces, gracias a esto, nos ha dejado Rosa Díez. Esta maravillosa frase. Rosa Díez, que la data que reagimos aquí en la temporada cero, porque decía... O sea, en las elecciones del 28 de abril era todo mal. O sea, todos menos UPyD eran el mal. Pues ha dicho, Ciudadanos, PP y Vox deben ponerse de acuerdo para lograr gobiernos progresistas. Hostia. Cuidado, ¿eh? Y ahí se ha quedado a ta gancha la mujer. PP y Ciudadanos, y Vox deben ponerse de acuerdo para lograr gobiernos progresistas. Yo no sé en realidad qué es lo que quiere decir, pero bueno. Estoy tratando de capturar... Yo qué sé. Esto muchas veces lo que hacen es coger significantes y tratar de que pierda todo significado y que ya nadie sepa ni de qué va el tema. Es como cuando la Derecho utiliza la palabra libertad y libre y cosas así. Bueno, pues eso es lo que trae. Es que la gente es idiota. Progresistas, colegas. Hasta aquí la política española. Esta persona la conocí yo en Bruselas cuando formaba parte del Parlamento Europeo como diputada europarlamentaria socialista. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Rosario? Madre mía, que no nos pase, que no nos convertamos en eso. Bueno, pues yo te traigo como un especial Trump. Un poco para que la gente esté actualizada de lo que va pasando por aquí. Entonces, nada, tres cosas que me tuvieron así un poquito entretenido durante esta semana. Porque al final tienes que revisar todo. Porque es que a veces no sabes que te lo crees, que te crees. Pero a veces, bueno, malas interpretaciones, etc. Entonces hay una noticia que ha estado circulando y me gustaría tratarla. Es de hace un par de días. Y creo que se hizo viral, bueno, por todas las partes. Y pues merece una segunda revisión. Entonces, Donald Trump tuvo una reunión con el presidente de Italia. Y la noticia dice que Trump llamó al presidente de Italia presidente mozzarella. ¡No, no! ¡No, no! ¿Es verdad? ¡No, no! Y que dijo que ambos países son aliados desde la antigua Roma. Claro, a mí me dijeron esto y yo digo, pero espera, espera, espera. Lo primero tiene que ser, no puede ser verdad. La mayor ofensa desde el mendoceno 1x5, ¿no? Es como es el tema que, en realidad, yo cuando quería revisar esta información, no era porque me parecía descabellado o algo así y tal. No, era porque no quería hacerme ilusiones muy pronto. Claro. Espera, espera, espera. No, mantén la calma, que hay mucho troll por ahí. Y entonces, he visto que lo primero no es cierto. No llegó nunca a tal, pero alguien se vino arriba y tal. Y lo segundo, es complicado. Textualmente dijo, Estados Unidos e Italia están unidos por una herencia cultural y política que data desde hace miles de años, ya desde la antigua Roma. Y claro, es que si lo dijera otra persona, se lo compras. Pero siendo Trump, puede perfectamente estar refiriéndose a que esos lazos políticos y culturales de verdad existen desde la antigua Roma. Con su conocimiento extenso de historia, que dijo aquella vez, ¿te acuerdas? Que en la guerra de independencia, en el siglo XVIII, se habían capturado los aeropuertos del bando contrario, 200 años antes de la invención del avión. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, yo quiero pensar... No sé qué quiero pensar. Yo me he quedado... Yo he disfrutado de la noticia. ¿Cuál es la segunda interpretación? Ah, la otra es que comparten unas raíces culturales, que son las europeas, porque aunque ellos se hagan llamar a sí mismos americanos... Porque, si te fijas, llaman... A los negros llaman Black American o African American. A los asiáticos los llaman asiáticos americanos. A los latinos, latinoamericanos. Sí. Y ellos a sí mismos se llaman americanos, ¿no? No, son, en tal caso, europeos, americanos, porque son todos blancos que vienen de donde vienen. Que vienen de Irlanda, de Inglaterra, de Italia, y de ahí todo eso. Entonces, va por ahí, ¿no? Dice, pues, compartimos unas raíces culturales... Ah, las raíces de la gente que está ahora en América blanca vienen desde la antigua Roma, ¿no? Claro, pero bueno, dirás de los blancos, de los blancos. Porque los negros, bueno, lo que comparten es que han sido sus esclavistas. Y de los mexicanos, pues, que invadieron la mitad de su país. Porque la mitad de Estados Unidos solía ser... Que esta es otra. El otro día vi una noticia en The Economist que mostraba un mapa de la cantidad alarmante de latinoamericanos que hay en la costa oeste y el sur de Estados Unidos. No se ha jodido. Pues si es que eso solía ser México, ¿sabes? Lo que pasa es que, no sé si fue en el siglo XIX, invadieron el resto hasta la costa oeste. Y por eso se llama California, Los Ángeles, San Diego, San Luis, todo eso. Texas, bueno, Texas. Claro. Entonces, en fin, San Antonio. Pues eso. Es lo que me tienen. ¿Qué más? Pues luego hay otra que tuve que estar informándome sobre esto. Que es que siempre me llamaba la atención que este hombre daba ruedas de prensa que no se oían. O sea, convocaba ruedas de prensa al lado de un helicóptero encendido. Y se pasaba la rueda de prensa diciendo, ¿qué? ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Tienes que hablar más alto? ¿Este helicóptero está encendido? ¿Habla más alto? ¿Qué? Y es que además pone una valla y él se pone lejos de la valla. Y entonces los periodistas tienen que poner micrófonos atados a un palo para llegar hasta él. Es que no es capaz ni de poner un sistema de megafonía, al menos, ¿sabes? Para poder comunicarse con la gente que él mismo ha convocado. Pero esto como que le ayuda a poder ir despachando las preguntas que no le gustan. Y digo, joder, pero es que en serio que ves al tío así todo el rato como... ¿Qué? ¿Qué? Y excusándose en plan, no, no, es que yo tengo buen oído. El problema es que aquí hay un helicóptero. ¡Pero si lo has puesto tú! Es que podría estar perfectamente apagado. Y luego lo entienden y te montas en helicóptero y te vas. Pero ya dan la orden de que esté encendido. Claro. O sea, ríete tú de la pantalla de plasma. Vaya, Rajoy. O sea, de repente parece algo elegante, ¿sabes? Claro, realmente, porque pudiendo haber puesto un televisor de tubo mal sintonizado... Es que hubiera que estar moviendo la antena. Ha sido un detallazo que fuera un plasma fino de buena definición. Es que me hace gracia que de quejarse... Pero también te digo, con todo es que depende. Porque decimos, bueno, plasmaría no mejor. Plasmaría no, en realidad no le podías hacer ninguna pregunta. A Trump se la puedes hacer y él te la ignora. Pero, quiero decir, podrías ir allí en plan de... Te voy a reventar el rollo y llegar con el equipo de sonido de... Con un melófono. No, con el equipo de sonido de... Yo qué sé, quién puede ser el grupo que más caña meta ahora mismo. No sé. De Melendi. El equipo de sonido de Melendi. De camela. De camela. Y coges y le dices, ¿qué piensa usted? No sé qué. Y le quitas el tupé de los decibelios, ¿no? Pero con plasmaría no había forma. Pues mira, te voy a contar una cosa. Que es que... Lo conté el otro día en una fiesta de una barbacoa que organizaron unos amigos latinos y tal. Y conté una historia que pensaba que la conocía todo el mundo y de repente no. Entonces digo, pues la voy a contar ahora de repente que me ha dado el pie. Venga. Resulta, esto fue en Panamá. Noriega, pues es un dictador que estaba ahí. Y por conflictos con el caneta de Panamá y tal. Pues Estados Unidos termina cabreado. Termina invadiendo Panamá. Y empiezan a perseguir a Noriega. Y entonces este hombre, para poder escapar, se mete en la embajada del Vaticano. Que es territorio soberano. Tú no puedes entrar ahí. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Se pone alrededor un sistema de megafonía enorme y empiezan a poner heavy metal. Noche y día, 24 horas, durante 3 días, hasta que el tercer día el Vaticano dijo, mira, usted se tiene que marchar de aquí. Ostras. Pues parece que la gente no lo sabe, pero esto es una muy buena historia. Sí, sí. La verdad es que lo hicieron bastante bien como estrategia. Sí, igual es un poco... ¿Qué más le molestaría al Vaticano? Pues música satánica muy alta. Y no la pusieron al revés, por si había mensajes ocultos. No, porque suenan villancicos si lo pones al revés. ¿Qué más? A ver, Trump en el helicóptero. Vamos, ¿qué más? Ah, bueno, esta. Esto fue en enero de este año. Va sobre el muro, ¿no? Trump estaba enfadado porque la gente no quería votar por su muro. Y ahora ese era el momento en el que estaba el shutdown y todo eso. Entonces él estaba ya, que no sabía, él estaba siempre hablando en los medios, como no podía... Entonces, bueno. Entonces dice esto, dice... Pues hay que votar por el muro, lo pueden llamar como quieran. Lo pueden llevar muro, lo pueden llamar barrera, lo pueden llamar valla metálica, lo pueden llamar piches. Melocotones. ¿Sabes? Que de repente por trolear la gente diga, pues sí, pues sí. Y obligan a llamarlo legalmente piches, melocotones. Bueno, queda aprobado el presupuesto para la construcción del muro melocotones. Para la construcción de los melocotones hay muchos inmigrantes intentando saltar los melocotones. Los melocotones. Y no se puede permitir, ¿no? Se puede ver melocotones desde el espacio. Sí, sí. Es que melocotones además suena muy guay. No suena racista ni xenófobo. Lo que le das hasta cariño. Si lo llaman así seguro que llegan a algún tipo de acuerdo. No, vamos a construir melocotones. Sí, sí. Se aprueba la piches act, la ley melocotones. Está bien. Bueno, pues yo tenía una cosa sobre China. Y la voy a meter. Porque si no, la llevo dejando para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente. Perdón. Llega un momento en que esto me pasa a mí siempre. En plan de que lo cuento para quitacharlo de la lista ya, aunque no cuadre. Solo quiero quitármelo ya y no seguir arrastrándolo. Y mover, porque si no sigo ahí rumiándolo en la cabeza. Yo voy a hablar de China muy rápido. Y entonces os explico. Yo estaba buscando para un meloceno, ya no sé cuál era, en eldividendo.com. Eldividendo.com es una página maravillosa que descubrimos cuando yo conté la historia de Lind y Sprungly y me apareció el dividendo. Si alguien le interesa, está en algún capítulo de la temporada cero. No sé cuál está. Y entonces, pues entré para ver otra cosa y me encontré con un artículo sobre empresas de agua chinas. Vale. Entonces me puse a leerlo y me encontré cosas maravillosas. ¿De qué va este artículo? Pues él dice, es para determinar si China es un lugar en el que se puede invertir de forma segura o no. Y para eso hay que hablar con un poco de sinceridad de varios puntos. Puntos que va a tratar. Seguridad de propiedad jurídica, seguridad jurid... Perdón. Seguridad de propiedad privada, seguridad jurídica, seguridad monetaria y sistema de gobierno. Entonces, él dice, antes de nada, quiero comentar que corruptos y empresas malas las hay por todos lados. Y a onda ahí. Mierdas las hay en todo el mundo y empresas a las que les va mal y quiebran también. Vale, esto es muy importante. No pienses que por invertir en China, porque él se dedica a invertir, por lo visto. Entonces va contando a la gente en su blog, en su página, dividendo.com, pues qué tal le va y estas cosas. Y entonces estos son empresas de agua chinas, pero antes de hablar de ellas, pues habla un poco de la situación, ¿no? El tema de seguridad en la propiedad privada, no tengo dudas ni problemas. Vale, eso perfecto. Seguridad jurídica. Aquí ya empezamos a meternos en terreno pantanoso. Una cosa es que no nos gusten las leyes de un lugar y otra muy diferente que nos hagan cumplir. Lo primero, que no nos gusten, es problemático. Es complicado invertir en un lugar donde no nos agrada la ley. Pero es sencillo, porque lo sabemos desde el comienzo y con invertir es suficiente. Es un problema muy visible, muy de los medios de comunicación, pero relativamente poco importante. Y entonces te dice, por ejemplo, no son los chinos quienes han cambiado la ley de hipotecas, no sé qué, no sé cuánto. Hemos de tener en cuenta que una sentencia puede que no nos guste hasta que no sea ética. Para eso están los políticos, para legislar bien. Pero hemos de aceptar los resultados del sistema judicial sin presiones y sin manipulación. O sea, este señor dice, vale, igual no es ético lo que pasa, pero mientras el sistema sea así, pues hay que aceptarlo. No sé cómo propone él que se cambie entonces, pero bueno. La seguridad monetaria es un tema muy complicado. Y aquí dice que nos vamos a ir todos a la mierda, básicamente, pero ya no me meto porque, como él bien dice, es un tema muy complicado. Llegamos a la seguridad de gobierno. La seguridad de gobierno es lo que más me gusta. Dice, al igual que en justicia, que un sistema de gobierno no sea de nuestro agrado no significa ni de lejos que no hagan las cosas como las tienen que hacer. Dice, no entiendo el resquemor con China. Ellos tienen sus normas y en general las cumplen mucho mejor que los europeos, por poner un ejemplo. No entiende el resquemor. Claro, no lo entiende. Se le podría dar yo algunos datos. Efectivamente, él dice, la realidad es que las libertades, es que ahora vas a entender por qué él no lo entiende. La realidad es que las libertades para un inversor no son tan importantes. De hecho, son secundarias. Pero te lo va a explicar. Porque si inviertes bien, eres rico. Y si eres rico, se te abren puertas que te hacen más rico. Y cuando eso sucede, puedes invertir y vivir en el lugar que quieras del mundo. La verdad es que no me importa demasiado lo que le suceda a otros. Y aunque suene frío o malo, me da igual. Y cuando voy a todos los países pedigüeños y que nos dan pena, me tratan en general como la mierda. De forma que no tengo ningún reparo en decirlo. Si no te gusta lo que hay en tu país, hay que hacer lo que sea para irse y para irse hay que aportar en el lugar al que vas. Así de sencillo. Este hombre lo que ve es que es muy fácil hacerse rico. Y el que no se está haciendo rico es porque no quiere, básicamente. Que hay mucha gente que le gusta, no sé, le gusta vivir mal. Y entonces él dice que eso también, ahí sí que tiene algo de razón. Que dice, las libertades dan un poco igual. Si eres rico te pasas por el forro todo. Digo, sí, efectivamente, el problema es la gente que no es rica. ¿No? Pero bueno. Total, que él dice, no veo que el gobierno chino sea un problema para la inversión. El único político que está facilitando las cosas es Trump. Nos guste o no. Madre mía. Este es el animal. Total. Ostras. Que yo esto me lo quería sacar del medio. Ostras. No, esto si te lo dejas dentro, esto te hace una enfermedad letal. Esto no, esto tienes que sacarlo. Esto había que estirparlo. Sí, sí, sí. Madre mía. Y claro, es que esto va a ser. Fíjate que me parecía simpático antes, ¿eh? Pero a mí me parece... Sí. Pero claro, igual esto te parece el señor del dividendo punto com. Es un poco agresivo, ¿no? No sé qué. Vámonos a una persona más sensible. Una persona que igual tiene las mismas ideas, pero que nos las va a poner de una forma mucho más llevadera, ¿no? Más dulce, más comedida. Amalia Blanco. Dios ayuso. Amalia Blanco. Ah, Amalia Blanco. La directora de comunicación de Bankia que llamó tonta a una niña de 16 años. En fin. Ella dice, dijo el otro día, hizo un análisis mucho más equilibrado. Porque este señor del dividendo dice, si yo en China puedo invertir y sacar pasta, es lo que me importa. Al resto me da igual. Pero Amalia Blanco, pues, comparte un artículo que dice, Uber somos todos. Si consumimos low cost, generamos trabajos precarios. Ella dice, muy de acuerdo. Yo siempre he defendido que si consumimos productos fabricados en China, terminaremos viviendo como los chinos. Ojo, cuidado. Ahí es posible alerta racista, pero sigamos. Porque dijo como los chinos, no como chinos. Entonces, bueno, ahí igual se puede librar. Dice, siempre he defendido que si consumimos productos fabricados en China, terminaremos viviendo como los chinos. Pero que levante la mano el que no lo haga con los precios tan buenos que tienen. Le dijo eso. Ojo al análisis. Ojo al análisis. Que sí, que yo ya sé que vamos a la mierda, pero como para no irse con los precios tan buenos, ¿eh? Ay, mi madre. Pero es que este es el problema que hay en el mundo. El problema es que la gente dice, es cierto que comer carne está mal, pero como para no hacerlo, con lo rico que está el jamón. Con lo rico que está ese cernito, ¿eh? ¿Cómo no te voy a comer? ¿Cómo no te voy a matar? Claro, ya sé que nos vamos a la mierda con el cambio climático y no sé qué, pero para no hacerlo con lo bien que se está en la playa o con lo bien que se está comprando cosas para tirarlas y no tener que reutilizar y nada. Y claro que vamos a generar precariedad pues comprando a empresas que tienen modelos de negocio que se basan en tener trabajadores precarios. Pero ¿cómo no vamos a hacerlo si está todo tan barato y nos encanta? Ya me acuerdo, ya me acuerdo por qué no estaba en Twitter yo. Entonces, es que ahí está la costumbre. Hay como una cultura. Cada red social tendrá su cultura. También la hay en Facebook. Pero lo bueno de Facebook es que puedes quitarlos. O sea, la gente sigue siendo amigos, pero no te veo. O sea, que yo, ostras, estoy eliminando fascistas, que es una pasada. En cuanto sacan la cabeza, dejar de seguir. Pero en Twitter te los tienes que comer. Y claro, ahí tienen esa cultura de dar la opinión, aunque no tengas ni puñetera idea, porque también llevan todo el rato que están en Twitter consumiendo gente que habla de vivir como los chinos. ¿Qué chinos? O sea, ¿cuáles? ¿Los ricos o los pobres? ¿De cuáles? ¿Qué quieres decir con qué arro? Entonces, bueno, de todas formas, en cualquier caso, para él que dice que no entiende cuál es el revuelo con China, en el año 2002 ejecutó por pena de muerte 12.000 personas. ¿Qué tú dices? Igual la ratio, siendo mil millones de personas. Pero, joder, estás matando a 12.000 personas, ¿sabes? Que además es que China, solo mírate cuál es el conflicto que tiene con el Tíbet, que utilizaron sus propios, utilizaron sus templos como urinarios, ¿sabes? O que el más importante y cuantioso campo de concentración que se puede ver desde Google Earth ahora mismo en el mundo está en China y es una población musulmana que se llama Zubiur, que los tienen ahí. O sea, puedes ver las torres de control de toda la gente. Yo tengo una compañera que hizo trabajo de campo, acaba de terminar el doctorado, y fue a estudiar ahí, estuve viviendo ahí y bueno, cada vez que pasa, ya no puede volver. Porque se enteraron de lo que ella va contando del estado de esta gente allí y ya las últimas veces ya la metieron en el cuarto en cuanto la vieron pasar por el aeropuerto, la sentaron ahí y la tuvieron cuatro horas ahí diciéndole movidas. Entonces, bueno, y luego qué trampes, ¿eh? Es Guantánamo, es otro campo de concentración. Sí, pero en serio... Pero, ¿cuál es el problema? Que es lo que decimos, que todo eso a este señor no le importa. Por lo menos tiene la decencia de decirlo. Bueno, la decencia. No diría que es decencia, pero... ¿Sabes por qué estamos en este tema ahora, Suso? ¿Por qué? ¿Sabes por qué estamos hablando así y estamos con esta acritud tratando de este tema? Porque se ha terminado la música y a mí cuando me quitas la música distendida, yo me pongo así. Yo me pongo, este es mi estado natural, por eso estoy siempre con auriculares. La edición la voy a poner, entonces va a quedar un poco raro. Bueno, parece que nos vamos a enfangar, David, entonces te propongo que acabemos el programa aquí para liberar a la gente, ponemos la cancioncita del final y después nos quedamos debatiendo sobre esto. ¿Te parece? Sí, 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 me parece bien. Bueno, vamos a liberarnos. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y estar acompañándonos durante esta media hora y nos vemos el próximo veniendo ceno. Un saludo. Chao. Pero este paripé... Claro. Este volaría decir que efectivamente este paripé ha sido grabado después de saber lo que viene después, que se grabó antes, que es donde ha derivado toda la conversación anterior sobre China. Bueno, la gente no tiene por qué saber nuestras intimidades, David. Vale, vale, vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Me haría gracia que al final de... En algún momento durante la música la pares y digas las opiniones vertidas por... No representan en absoluto la línea editorial de... Bueno, la cosa así. Vale. No, nos responsabilizamos de las opiniones vertidas por las... Vale. Pero bueno, pues voy a poner musiquita otra vez. Bueno, pues que sepa todo el mundo lo que pasó. O sea, se empezó a terminar la música y aquí vamos a hablar de... No, pero es verdad. El problema es que somos egoístas. Y nos da igual. Y nos da igual. Y entonces a estos dos pues lo dicen. Este hombre dice yo mientras yo viva bien me da igual lo que le pase al resto de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo. Y yo creo que de verdad le da igual que... Por lo menos en grandes cifras. Le da igual que sea una dictadura china. Le da igual que... que muera gente. Mientras no sea alguien que a él le importe. Mientras él pueda hacer negocios y pueda ganar dinero y vivir bien. Él está contento. Igual que Amalia Blanco está contenta con... con comprar cosas baratas aunque se esté cavando su propia tumba porque el día de mañana su hija no va a tener... No va a tener dinero. Porque su hija que lo pone en Twitter se dedica a hacer pulseritas o artesanía o no sé qué hace. y lo vende por Internet y no va a vender nada nunca porque es mucho más caro que cualquier otra cosa. Yo no creo que seamos egoístas. Ni creo que debamos serlo. Y eso es lo que mucha gente quiere que tú pienses. Que aquí todos somos egoístas y que aquí y que es un comportamiento natural y entonces estás completamente legitimado. Yo no digo que sea natural. Cuesta un ejercicio enorme un esfuerzo enorme no ser egoísta que es lo fácil sobre todo en un momento en el que tenemos tanto poder como ahora. Ahora tenemos una cantidad enorme de poder y la moral casi que se circunscribe en una parte sustancial de nuestros actos en refrenarnos en tratar de restringir nuestro poder para no utilizarlo para el mal. Y eso eso requiere que tú no consumas cierto tipo de cosas. Básicamente es eso. Y hay gente que dice que quiere verse como que puedo hacer lo que le da la gana utilizando, jugando eso. Jugando eso. Cuando no quiere pagar impuestos y dice no, es que tú en mi situación harías lo mismo. Bueno, no, yo hago un esfuerzo enorme por eso y quiero exigirte y te exijo a ti también un esfuerzo en no ser un energúmeno. Y es que sobre todo en economía estoy todo el rato recibiendo cuestiones de este tipo de... Es que además han inventado todo un aparato teórico para justificar que la gente es egoísta. Pues no es cierto. Si vas a cualquier otra ciencia social sabes que la gente es cooperadora y cuando se coopera para el bien aquí las cosas pueden salir razonablemente bien. Y cuando de repente la gente pues le da la gana no le da la gana de ser moral y de cumplir unas ciertas normas de convivencia pues todo se va a la mierda. Entonces permíteme que te diga que no estás legitimado a ser egoísta y a permitir que todo este colectivo porque depende de todos que esto salga adelante pues se vaya a la mierda. No te voy a permitir y ¿sabes qué pasa? Que como estoy hablando mucho no oigo la música porque se cuenta cuando yo hablo entonces tengo que dejar de hablar de vez en cuando para oír la música y calmarme un poco. Yo creo que no puedes seguir echándole la culpa a la música David. Entonces yo estoy completamente de acuerdo contigo yo no digo que se pueda legitimar o que todos seamos egoístas digo que lo somos que esa gente lo es y que desde luego el discurso neoliberal se basa en eso lo que dice este señor del dividendo de que cualquiera puede que lo que hay que hacer si no te gusta lo que hay en tu país es irte bueno es obviamente de una ignorancia suma pero pero justifica justifica que después él haga lo que le da la gana que obviamente es lo más cómodo hacer lo que a ti te apetece y negar tu responsabilidad en cambiar las cosas yo el primero yo obviamente hay un montón de cosas que no hago que debería de hacer porque moralmente me siento siento que debería hacerlas pero no las hago porque son incómodas no las hago porque no me apetecen pero por lo menos no me voy justificando en que el mundo es así o que no me queda otra o cosas de este tipo pero el problema es ese que al final y por lo que sea había gente a quien interesaba y yo si pienso que efectivamente el mundo los seres humanos no somos egoístas por naturaleza somos cooperamos por naturaleza muchos por lo menos una gran mayoría pero se ha montado un sistema capitalista que deshumaniza que nos deshumaniza para que nos resulte mucho más fácil yo siempre pongo el mismo ejemplo que es que nadie nadie compraría la camiseta de Zara y digo Zara pero me da igual una camiseta de 5 euros si vieras a quien se la estás comprando si fueras a Bangladesh y vieras a la persona que está cosiendo la camiseta y te la vendiera por 5 euros o por 3 o por 1 lo que sea que le vayan a pagar no se la comprarías nunca le ofrecerías más pero el sistema está puesto de forma que que despersonalizamos y al final tú como no estás viendo esa realidad eres capaz de abstraerte y y seguir tal y lo que está bueno yo tengo que decir que no le echaría la culpa al capitalismo como se hace normalmente el hecho de que tú te sientas cómodo porque alguien hace el trabajo sucio por ti de algo que tú quieres eso puede perfectamente convivir con el con el comunismo porque simplemente si eres nacionalista y eres comunista y de repente tienes un ejército que va a invadir al país de al lado para poder extraer todos los recursos que sea eso perfectamente puede convivir con lógicas de comunismo entonces tiene que ver más con los valores con la responsabilidad con el esfuerzo de un adulto que es lo que se requiere cuando eres un adulto se te requiere responsabilidad y para eso hace falta un enorme esfuerzo para saber cuáles son los las consecuencias de tus actos y hacerte cargo de ellas entonces yo estoy a cero a segundos de sacar un powerpoint yo creo que es mejor que liberemos a esta gente vale y luego decidimos si todo esto lo metemos dentro o no lo metemos porque me estoy imaginando me hace gracia el imaginarme ahora mismo a la persona que está que está escuchando esto en plan de ¿qué está pasando? yo vine aquí a reírme y estoy que vale estoy que voy a quemar un contenedor bueno pues yo creo que ahora sí lo dejamos aquí venga nos vemos una hora lo siento me sale pedir pero yo también lo siento todo es me sale